El gobernador de la provincia nos ha instruido a cumplir, como veníamos diciendo, teniendo los datos de la macroeconomía nacional, a convocar a la mesa paritaria para la revisión salarial. Durante el día de hoy se va a notificar a todas las entidades gremiales para que la semana próxima, a partir del día jueves, jueves, viernes, lunes y martes de la siguiente semana, se va a convocar a todos los gremios para hacer una revisión cumpliendo, con la cláusula de compromiso que no solamente veníamos exponiendo, sino que está en el caso de los arreglos por decreto, los decretos que fueron el caso del SUTE y de ATE, que no rechazaron las propuestas sin haberla puesto en conocimiento de sus bases. En estos decretos también ya estaba claro que íbamos a cumplir con esto, así que estamos convocando el día de hoy y notificando a los gremios. Ministro, ¿sería el...? Todos, todos los gremios, los que han suscripto y han acordado en la mesa paritaria con el gobierno de la provincia, como aquellos que no lo han hecho. Consideramos que la situación de la macroeconomía nacional, el número que arroja el mes de julio, da cuenta, digamos, de la situación económica del país, de esta situación que veníamos ya avanzando y diciendo con anterioridad, y por ende consideramos que todos los gremios tienen que estar sentados a partir del jueves para que se haga una revisión. ¿Es posible un aumento? Vamos a trabajar durante este fin de semana largo y durante los primeros días hábiles de la semana próxima en la propuesta que se va a llevar a la mesa gremio. ¿Sería el 7,4% lo que arrojó julio aproximadamente? No corresponde, jamás lo hice ni lo haremos nunca negociar o paritar o ofrecer por los medios. Esto se hace en la mesa paritaria a partir del jueves próximo. ¿Saben qué gremios van a comenzar la charla el partido del jueves, como usted dijo? Se está elaborando el cronograma, se están haciendo las notificaciones, así que por el momento no tengo el cronograma definitivo, pero sí les puedo decir que todos los gremios van a ser convocados.